Cada mirada será para dar, venceremos la guerra prendiendo de paz y creceremos tan fuerte en cada lugar, dejaremos a los niños jugar. 3, 2, 1. Por iniciativa de Unión por Córdoba, la Unicameral homenajeó en la sala de Regino Mathers a Patricia Ramírez. Coqui, la que acompañó a Alberto Plaza, Ricardo Montaner y Valeria Lynch, la que tiene dos discos, uno de rock y otro de pop latino. La cantante, autora y con alguna incursión como actriz, que también se atrevió al folclore en Cosquín. En unos días, Coqui representará a la Argentina en Estados Unidos, mientras prepara su nuevo disco, que saldrá en el transcurso de este año. Ay, este mimo, la verdad que estoy muy contenta. Esto no se vive todos los días y la verdad que lo voy a tomar como un nuevo comienzo, un puntapié inicial para seguir, viste, adelante con todo el esfuerzo que le pongo siempre, el apoyo de mi familia, pero este mimo de mi querida provincia no tiene precio. ¿Esperó algo así? La verdad que no. No, porque, digamos, mi premio siempre digo que es la gente. Ellos también son culpables de esto, de que se corra la bola, entre comillas, de cómo soy para trabajar, cómo soy como persona. Y la verdad que con el apoyo de la gente, más Sandra Trigo, que es la que tuvo la idea de todo esto, es como que me supera, no lo puedo creer. Más que un premio, yo lo siento como un mimo, un reconocimiento. Igual creo que hay mucha gente, como yo, que a lo mejor no recibe esto, pero yo porque soy más popular y conocida, pero hay mucha gente que se esfuerza y también lo tomo como eso, como que sea un ejemplo para un montón de gente que se puede con mucho esfuerzo, sin caer en cosas feas y remando y yendo por el buen camino, dignamente, con el apoyo de tu familia o no, seguir, seguir y buscar esa meta que todos tenemos siempre. ¿Cómo va el 2018 artísticamente? Mira, con sorpresa, la verdad que me dieron, cuando recibí esta noticia de la legislatura, yo estaba en Miami justamente, la Cámara de Comercio Argentino-Americana me eligió para representar a Argentina en el evento que realizan todos los años, conmemorando el día 25 de mayo, fecha patria, allí. Así que bueno, junto con el consulado allá de la Florida y todo, vamos a estar como consulado argentino, voy a estar cerrando la gala, cantando, y que me hayan elegido también muchos mimos. Así que se ve que el 2018 se viene así lleno de sorpresas buenas y seguir trabajando y haciendo música, cuarteto, balada, reggaetón, lo que sea.